Hola que tal amiguitos de Tutube Este día, un día más de trabajo Vamos a revisar este SuperPibi 1200 ¿De acuerdo? Dice que son dos canales de 600W Así es que, pues vamos a ver que tiene Y vamos a ver si podemos echarlo a andar Bueno, ya lo tenemos conectado en serie Bueno, ya lo tenemos conectado en serie señores Y vamos a enseñar Primero vamos a ver si prende, ¿no? Y que no esté en corto Y para empezar, pues no está en corto ¿De acuerdo? Vamos a apagarlo Y vamos a poner la señal de entrada Estamos estrenando cables nuevos Tienen mucha mejor manufactura Miren, ya completamente integrados Bueno, listo, vamos a encenderlo Parece que enciende normal El canal B está bien, ¿no? Vean lo que hace este Pibi, señores Vean la falla Así es que vamos a abrirlo Y vamos a verificar Ahí tiene salida de audio Sin poemas No tenemos poemas Esa es toda la salida Acuérdense, tenemos bocina de prueba Y... Ok, amiguitos bonitos de Tutu B Ya lo abrimos Ya le quitamos su tapa Y ahora vamos a quitar esta parte Esta tapa de amplificación Para determinar cuál es el canal A, ¿verdad? Si al quitar esta placa deja de sonar el canal A Pues entonces el problema Te lo tenemos directamente aquí en esta placa, ¿verdad? Porque ya vimos que la salida del canal B es correcta ¿De acuerdo? Ya volvimos La quitamos rápida y velozmente Esta parte de los Pibi Me gusta mucho a mí Sus transformadores Están muy bien diseñados Están muy chipocludos Sus transformadores De un lado tiene la salida para un canal Y del otro lado tiene la salida para el otro canal La placa es completa En la placa viene montado todo Así es que pues al quitar la placa Y al desconectar la alimentación Automáticamente Quitamos una etapa completa Corcholatas y toda la onda Todo viene montado aquí sin poemas Bueno, aquí hay que poner atención En una sola cosa El devalado central El tap central Viene marcado aquí Entonces hay que revisar bien De donde lo desconectamos Para no hacer tonterías ¿De acuerdo? Vamos a verlo por la parte de abajo, señores El tap central viene por la parte de afuera De este lado del rectificador Viene una parte de la corriente alterna Del secundario Y el amarillo Amarillo Es la otra parte de la corriente alterna Y el amarillo con rayas rojas Es el tap central ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a desconectarlo Para poder quitar Esta etapa Ahí está, señores Entonces Esta parte que viene de la Control de ventilador A termistor ¿De acuerdo? Entonces vamos a quitar esta parte Del termistor Esta va a la salida de la bocina A un costado del termistor Este es el que cierra el circuito Con respecto a la salida de la bocina ¿De acuerdo? Este conector va a Es la alimentación de los integrados Así es que el rojo va de este lado Para desconectarlo y conectarlo ¿Vale? Y este peine viene de la entrada del audio ¿De acuerdo? El rojo va de este lado, señores Para conectar y desconectar ¿De acuerdo? Entonces vamos a ponernos bien truchas en esto ¿Por qué? Para no cometer errores Y de este lado igual El verde va de este lado El blanco va de este lado Y este va aparentemente A los indicadores ¿De acuerdo? Son los indicadores de señal Indicador de encendido Etcétera Ahí está ¿Vale? Mira este Entonces ya retiramos Esa placa Ahora vamos a encenderlo Igual conectado en serie Para determinar que la falla Está en esa placa O en la que estaba Bueno ya tenemos aislada La parte de la corriente alterna Que pudiera provocarnos problemas O cortocircuitos O lo que quiera que sea Que pueda causar Vamos a conectarlo en serie Señores Y vamos a encenderlo Vamos a meterle señal Con copyright Y necesitamos nuestra Super bocina de prueba Entonces confiemos que La placa que suena Sea el canal Uff Que buena pata señores Que buena suerte Bueno como pueden ver Pues tuvimos muy buena suerte aquí ¿No? La placa que retiramos Es la que está mal Damas y caballeros Entonces Desconectamos nuestro aparato Lo retiramos Y nos podemos concentrar Directamente en la placa Ahora si Tenemos nuestra placa Y que vamos a hacer con esta placa Señores Que es lo primero Que tenemos que hacer En esta placa Vamos a revisar Transistores Primero que nada Vamos a revisar Transistores Primero que nada Que no haya Transistores Sueltos Que no haya Piezas en falso Que no haya Capacitores Que tengan una patita De soldada ¿De acuerdo? Bueno A primera vista Y ya jalándolos Podemos determinar Que no están mal soldados Y cosas por el estilo ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar acá Que no haya puntos malos Que no Cosas como estas Que parece aquí Que no está soldado Hay que darle ahí Un puntito Cosillas como esas No hay que revisar Aquí esta parte ¿No? Que no tiene soldadura Primera instancia ¿De acuerdo? Bueno Ahora Ahora vamos a revisar Las corcholatas Ah bueno Ok Aquí trae un 70 4 73 180 Aquí trae un 150 25 Aquí trae un J21 195 Y en el otro lado Trae un 45 47 51 Un 04 83 180 Es el mismo Aquí trae un 150 22 Bueno Acá trae un Y acá trae un 74 83 Bueno Pues trae diferentes Transistores Hay que revisar bien Los datasheets Para revisar que sean NPN Y PNPN ¿De acuerdo? Hay que asegurarnos Eso Y vamos a medir Los transistores ¿Vale? Las resistencias También aquí yo creo Que hay que cambiarlas Porque no son iguales Y es mejor que sean iguales Y esta debe ser La regulación de vías Señores También hay que revisar Que estén Correitos ¡Adiós! 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 Si quieres Me To Cause We Can Run And We Can Run Ok ok amigos peludos de tutube Ya revisamos los impulsores Ya los revisamos y estos están bien También revisamos los transistores y están bien Aparentemente no están en fuga ni cosas por el estilo Pero trae transistores de diferentes nomenclaturas Así es que algunas son de 200 watts Otras son de 140 y unos más de 170 ¿De acuerdo? Bueno vamos a quitar este triac Yo aquí más o menos pues ya traté de medio retirarlo Y encontramos aquí una falla Que cuando lo medio repararon O cuando se medio hicieron el intento por repararlo Volaron una pista del transistor que está al lado Que es este Y este pequeñito es el gate del triac Entonces el triac no regula su entrada Y en vez de quedarse encendido Tiene una pequeña función como de descarga Y es lo que provoca que el foco se vea oscilante Que el consumo de corriente sea oscilante ¿Vale? Entonces vamos a revisar este triac señores Y una vez que revisemos el triac Aquí se alcanza a ver Como la pista va conectada al gate del triac Entonces en la parte de aquí abajo Vamos a ver si se alcanza más o menos allá a ver Si se alcanza a ver Ahí no hay pista Ya le arrancaron la pista Entonces el gate del triac como tal No tiene la corriente necesaria para mantenerse encendido Por eso ocurre que tiene una oscilación constante Como si se encendiera y se apagara ¿De acuerdo? Vamos a revisar el triac Para montarlo y soldar esa patita Le vamos a hacer un pequeño pedacito de pista Y volvemos Ya volvimos Ya probamos el triac El triac está correcto Ya revisamos la nomenclatura de estos pequeños transistores Ya no existen ni siquiera en el mercado Ya no hay datasheet tampoco Bueno Ya soldamos la patita Ya le hicimos aquí el aumento Ya soldamos el triac Así es que Pues vamos a montarlo y vamos a probar Esto solo es para probar que quedó en el funcionamiento correcto Y posteriormente ya que el cliente acceda Se van a cambiar todos los transistores Por una sola gama Y también las resistencias ¿De acuerdo? Vamos a conectarlo So tell me now What's left to lose if we run No hay No hay resultados Y esto es negativo Hay que cambiar todos los transistores Bueno amiguitos bonitos de tu tube Ya estamos de regreso con este PP1200 Y le vamos a quitar la placa por completo Aquí está la otra Y el cliente autorizó que se le cambiaran todos Absolutamente todos los transistores El hecho de esto es que traía de varios No solo traía una sola gama de transistores Traía de varios Al igual que la placa de abajo Entonces se le van a cambiar absolutamente todos Señoras y señores ¿De acuerdo? Bueno pues vamos a desarmarlo Y vamos a repararlo por completo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que quiere decir que quedó correcto. O sea que no tiene corto y que está bien conectado, bien soldado. Vamos a conectarle el audio para ver que tiene la salida correspondiente que debe llevar. Ahí está la bocina de superprueba. Es el canal B, señores. Sin problemas, ¿de acuerdo? Bocina de prueba para que no se oiga tan fuerte. O sea, lo podemos clavar allá, ¿no? Para ver qué pedo. ¿Dónde estás? A la electricidad normal. Ahora vamos a conectarlo a la electricidad normal. Ahí está. ¡Listo! Volumen abajo. Ya saben, música bonita de copyright. Sin problemas. Se oye bajito porque está la bocina de prueba. Acuérdense que tiene una resistencia un poquito mayor. De acuerdo, pues no tiene mayor problema esta etapa, este canal de este pibí. Ahora vamos con la parte bonita de este amplificador. La placa del canal A. No solo le vamos a cambiar los transistores, se le va a cambiar este triac. Y bueno, pues estamos ahí revisando para que todo esté bien y para que tenga su debida y correspondiente función, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos aquí marcado. Ya saben, de este lado van los positivos y de este lado van los negativos, ¿de acuerdo? Ya tenemos aquí los transistores y pues también los vamos a cambiar de igual manera, ¿de acuerdo? Pues vamos a montar, vamos a soldar y cuando estemos completos con la placa, volvemos, ¿de acuerdo? ¡Gracias! Amiguitos peludos de Tutube. Bueno, como saben, para esta parte de las grabaciones, pues nosotros siempre probamos antes, ¿no? Entonces, pues lamento decirles que ya lo probamos. Y la idea de probarlo, pues, principalmente era para verificar que el funcionamiento del aparato fuera el correcto. Bueno, tengo música con copyright, ya saben, y sin copyright también, para poder probarlo y para poder mostrarlo aquí en el Tutube, ¿verdad? Es un PB1200, señoras y señores. Y parece ser que ya quedó, ya lo probamos un buen rato y no ha tenido así más que ningún problema, no ha tenido situaciones raras. Ya lo probamos a buen volumen y pues vamos a escucharlo para que vean cómo patea y qué bien quedó. ¿Cuál era el problema? Cambiamos todos los transistores, todas las fichas. Se cambiaron absolutamente todos los transistores de ficha. Porque ya tenía de unos y de otros diferentes. Entonces, les pusimos de una sola gama. Y se cambió el TRIAC. El TRIAC que protege la activación de corriente de cada uno de los canales. Bueno, lo limpiamos. Como ya lo comentamos en el principio del video, pues la persona que lo trajo demandó al técnico que lo había mal logrado. Porque no lo repararon realmente. Entonces, bueno, al principio del video, pues ustedes vieron la falla que tenían. Ya se la quitamos. Ya no hace problemas. Ya lo tenemos conectado a la electricidad normal. Lo teníamos conectado al foco, pero ya lo probamos acá. Ya lo probamos bien. Ya lo probamos de manera de vida correcta y adecuada. ¿De acuerdo? Ya saben, tenemos bocinas normales. Y para aquellos que no les gusta el ruido o que traen audífonos, ahí va la prueba de ruido, ¿no? Bueno, pues vamos a escucharlo a ver qué tal. Este es el volumen más bajito que tiene el ampli. Ups, se cayeron las bocinitas. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.